Ella, ella es mi mulata, ella es morena. ¡Gracias! 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 Era Morena, la única manera por que este curso consiga su carrera Carrera para dos, que se hizo canción Entonces estamos solo tú y yo Mira Morena, lo que me esperaba mi negra Suerte era como Aguazan Bailaste para mí, te vi sonreír Entonces todo el mundo baila De calor, en tus piernas sientes y no te encontró Fue para darme tu amor Morena El dolor, de cabeza, no sé si fue tanto calor Fue el hijo que lleva en tu carrera Oh, perdón Oh, perdón Oh, perdón Ok Señores y señores Ha llegado el momento en que me echen la mano Por favor échame la mano, literalmente hablando Ya que, ah, está como complicado el asunto Hay un pequeño colito aquí que dice Mulata piel morena Mulata piel morena ¿Me echan la mano cantándolo? ¿Sí? ¿No se oye? ¿Sí? Sí Muy fácil Y dice más o menos así Mulata piel morena Fácilísimo 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 ¿Lo tenemos? Dice breve Mulata piel morena 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 Si en verdad hay un dios se perdería entre tus piernas negras